Nos plaza darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que les ofrece información útil y también inspiración para la vida. Nuestro invitado de hoy es Cornel Stoyan, un adventista originario de Rumania que ha sido misionero voluntario por varios años entre las tribus remotas del Perú amazónico. Muy bienvenido, hermano. Gracias. Un gusto dialogar con usted. Igualmente. Hoy vamos a tratar un tema que seguramente intriga a nuestra audiencia. Es posible que todavía haya tribus tan remotas que no hayan oído hablar de Cristo y del Evangelio. Y le preguntamos, hermano Stoyan, ¿qué lo motivó usted a ir, salir de su patria y dedicarse a ser un misionero de avanzada? Pues me recuerdo que en este momento, cuando yo estaba sin ninguna decisión para tomar por Cristo, me recuerdo que Dios me habló especialmente. Y después de hablarme, el Espíritu Santo me convenció de mis pecados y regresé a Cristo. Él me dijo unos versículos que me quedó fijados en mi mente. ¿Y cuáles son esos versículos? Se encuentran en Isaías 49, con versículo 6, que dicen, Él dice, Y al entender estos versículos, sabía que Dios me va a enviar a los últimos lugares de la tierra. Y entonces surge Sudamérica y las tribus aborígenes. Sí, ahí me encontré con cosas increíbles. Cuando Dios te convence, te convence de un verdad, te convence de hacer un trabajo, Él también te da fuerza, te da poder para hacerlo. Ahora, usted mencionó que eran dos versículos. ¿Quiere leer el segundo versículo también? Sí, el versículo siguiente también dice, Así ha dicho Jehová, el endor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de la alma, el abominado, las naciones, el servo de los tiranos, lo verán reyes, se levantarán príncipes, y adorarán por causa de Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Sabía que Dios me escogió para hacer este trabajo. Amén, amén. ¿Y qué tipo de formación recibió usted para llevar a cabo esta orden, esta invitación de Dios? Me recuerdo que fue un llamado que Dios me ha hecho para entrar en una escuela de evangelistas, que después de acabar el curso con la escuela de Está Escrito, me enviaron en la selva amazónica de Perú. y ahora estoy estudiando también teología para formarme más. Estoy en el tercer grado, en el tercer año de teología. Qué bien. Ahora, ¿dónde tuvo su primera experiencia en cumplimiento de esta orden de Dios? ¿Dónde tuvo su primer contacto con aborígenes en Sudamérica? El primer contacto fui en Venezuela y después he pasado también en Perú, en Amazonas. Y me he ido del pueblo, de pueblo a pueblo, encontrar, buscar a los que eran menospreciados, a los que nadie no quería tener contacto con ellos, porque Dios me envió allí. Sabía seguro que es el mensaje de Dios. ¿Y entre qué tribus en particular está trabajando usted en el Perú? En Perú trabajé con los machiguengas, también con los xahuí, con los xayabitas, con los abarunas, y en Venezuela también trabajé con los enyepa, los panares. Pero más importante fueron estos, enyepa y... Descríbenos un poco acerca de quiénes son los abarunas, dónde viven, cuáles son sus costumbres, cómo se alimentan. Los abarunas es una tribu que son guerreros, son hombres de guerra. ¿Vemos alguna imagen de ellos? Sí, lo pueden ver ahora. Ahí está, sí. Son guerreros. Son guerreros. Y viven en Bajo Amazonas y también Alto Amazonas de Perú, de la región Loreto. Y ahí se fijaron, pero hay familias que todavía son nómadas, que viajan en toda Amazonas buscando alimentos, buscando venado. ¿Y cuántos son los abarunas hoy? Son numerosos pueblos, pero a nosotros nos interesó mucho y nos interesa todavía los pueblos que son en la zona remota. Los más alejados. Los más alejados. Donde no conocen el Evangelio. Y háblenos entonces del segundo grupo de los chayahuitas. Sí. ¿Quiénes son? ¿Tiene alguna imágenes que pueden mostrarnos? Los chayahuitas, como se ve, como se puede ver también en las imágenes, son distintos, son tan distintos de los abarunas. Son un pueblo, es un pueblo que son tranquilos, tienen mucha más paz. No son guerreros. Son personas que viven en la selva cazando, que viven buscando pescado, no entran en polémicas y en guerras con los demás. Unos entonces guerreros y otros más pacíficos. Sí. Ahora, antes de avanzar más en este tema, esta exploración antropológica y evangelística, háblenos un poco de sus propios años formativos, de su familia, de su contexto indirecto. Mi familia es construida de mi esposa y mi hijo que tiene dos años. Y los estudios que tuvimos, por ejemplo, mi esposa, como se puede ver ahora en la imagen, mi esposa está enfermera que me ayuda mucho en mi labor y yo acabé el estudio de evangelista, como le decía antes, como está escrito y todavía me falta mucho más para estudiar de acabar la teología. ¿Y cómo se llama este hijito suyo? Mi hijo se llama Abiel, Rubén Abiel. Rubén Abiel. Sí. Qué simpático se lo ve aquí en la imagen. Pues, muchas gracias. Pero volviendo antes a sus propios padres y hermanos, ¿dónde nació y se crió usted? Yo nací en Rumanía. Yo ahí me crié en Rumanía, pero después de la juventud empecé a irme a otros pueblos para trabajar y llegué hasta España, donde vivo de nueve años ahí, con mi esposa y con mi hijo. ¿y cómo empezó su vida espiritual, su amistad con Dios, su conocimiento personal de Jesús? Vivía una vida sin rumbo. Estaba buscando solamente las distracciones, el divertimiento, relaciones pasajeras, drogas y todo tipo de problemas que el mundo está dándote. y un día me recuerdo que me levanté en la mañana y no sabía qué hacer más en el futuro. Me cansé de todo lo que yo hice y pensé, Dios, por favor, sácame de ahí. Tenía también la formación iglesia adventista antes de estar en el mundo y regresando a la iglesia para mí era una nueva esperanza que puedo tener. ¿Y qué lo motivó a hacer ese cambio? Usted dice que estaba hastiado de esa vida anterior. ¿Había algún tipo de presencia de Dios que usted sentía que lo empujaba? Sentía en mi corazón que mi vida fue sin ningún sal. Sin sal. Vivía solamente divertirme y tanto me cansé que pedí a Dios por favor ayúdame, sácame de aquí, ya no puedo más. Ayúdame. Y fue en esas condiciones que usted recibió este mensaje. De modo que ya conocía la Biblia, ¿verdad? Sí. De niño y volvió a la Biblia. Sí. Me recuerdo que un día hubo otro evento, un amigo me llamó, era enfermo y me dijo, por favor, ora por mí porque este va a ser el último pedido. Es posible que vaya a morir. Me puse de rodillas, oré por él pero especialmente por mí y sentí después de levantarme en la oración, una gran alegría, sentía que volaba y Dios, Dios ha hecho tan cosas, tan cosas en mi vida que quería decirle a Dios, por favor Dios, quédate más en mi vida, no quiero que te vayas, las drogas, las relaciones, todo lo que tenía yo no me dio tanta felicidad que me dio esta oración, esta relación que Dios ya vino en mi corazón. Qué hermoso. De modo que Dios estaba todo el tiempo junto a usted llamándolo pero usted no respondía. Sí, verdad. Y la oración fue el factor que lo impulsó a volver a la Biblia y a la amistad con el Señor. Regresemos ahora al tema de su experiencia con estas dos tribus, los Aguarunas y los Chayahuitas. ¿Cuáles son las principales necesidades de esta gente, de estos aborígenes que viven remotos en el Amazonas? Ellos necesitan más que o cualquier cosa necesita la palabra de Dios. Necesitan que alguien les habla de Jesús, que haya un cambio entre ellos porque hay muchas divisiones, hay muchos problemas que se encuentran en esa gente, no hay comida y la gente está estresada, son desesperados y la necesidad que ellos encuentran actualmente es que alguien se vaya allí para predicarle quién es Jesús y cómo puede encontrar a Jesús. En cuanto a enfermedades, ¿cómo es la salud de estos aborígenes? Hay muchísimas, muchísimas enfermedades, hay todo tipo de bol de piel, hay todo tipo de enfermedades graves que la única solución para ellos es la muerte porque ellos no pueden viajar, no pueden salir para un hospital, no pueden que alguien le atiende, no tienen la posibilidad de salir de ahí. El más cerco de su casa es de cuatro, tres, cuatro días por bote, por agua. Entonces, es imposible. Me recuerdo un evento, un evento un día, una mujer tenía una enfermedad grave y estaba gritando y le dijo ¿qué pasa con esta mujer? Está esperando para morir. Y la gente no le importaba prácticamente porque sabían que el segundo día les pasará el ocio igual. Entonces, esperaba para morir. Nosotros empezamos a trabajar para que esta mujer se pudo salvar. Les damos nuestro primer auxilio y la mandamos también en el hospital. Dios nos bendijo y también a esta mujer. De modo que ahí su esposa como enfermera viene magnífico para este tipo de trabajo. Los aborígenes de esa región como insinuó hace un momento no son muy amigos de los forasteros que vienen. ¿Por qué ese recelo y cómo reaccionan? ¿Y cómo pudo usted y su familia entrar allí? Lo más interesante es que el gobierno manda a los forasteros para destruir la selva, para quitar sus tierras porque tiene también de otra parte son también los petrolistas que vienen también a buscar petróleo. Son los forasteros y también los petrolistas. Se produjo una guerra en 2009 contra el gobierno y rechazando votando a todo tipo de extranjeros que estaban entrando en sus territorios. ¿Y cómo hace un rumano de España para entrar en ese territorio? Cuando nosotros empezamos a entrar poco con poco en esos territorios no pudimos entrar en su territorio de los avarunas eran los más peligrosos. Sí. Pero bajó del pueblo un jefe el jefe de tribu y tuvo un sueño con nosotros que Dios le dijo bájate en el pueblo que está cerca porque ahí encontrarás la respuesta para tu pueblo. Y cuando él nos encontró fui muy asombrado y nos dijo ¿por qué han venido? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quieren decirnos? Y empezamos a hablar con él y decimos Dios nos envió especialmente en tu pueblo para que tú conozcas el evangelio y que tu pueblo se cambie. Venimos con un mensaje especial que Dios nos mandó a tu pueblo. De modo que Dios no solo los envió al pueblo sino que les preparó el camino al sacar a este cacique que los invitó a ustedes. Es increíble porque después de ingresarnos Dios estaba actuando allí y vino un hermano y empezó un señor de ahí hermano decimos un hombre bueno es la palabra hermano para él significa un hombre de confianza vino y empezó a decirnos hey he tenido un sueño con vosotros les estaba esperando y como es esto empezaron preguntaron las doctrinas el pensamiento las creencias nuestras creencias bien estamos muy entusiasmados con esto aquí pero vamos a hacer un breve paréntesis y le pedimos a nuestra audiencia que se quede con nosotros porque vamos a continuar el diálogo con el hermano Cornel y vamos a regresar a ese territorio remoto peligroso en el que Dios ya ha estado abriendo el camino quédense con nosotros y ya regresamos la red de profesionales adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional lo invitamos a inscribirse en esta red así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad estamos dialogando con Cornel Stoyan un misionero de avanzada entre los aborígenes lejanos y remotos del Perú usted nos ha contado cómo sintió ese llamado del señor en España cómo se sintió llamado a ir a este lugar remoto hasta los fines de la tierra y cómo el señor le fue abriendo el camino porque el cacique salió a recibirlo y después un miembro de esa comunidad lo buscó usted y le pidió explicaciones contiene esa historia porque nos interesa cuando llegamos en este pueblo después que nos ingresó el jefe de tribu encontramos una persona que nos dijo que quieren escuchar más a la hora que empezamos cuando empezamos a hablar él estaba detrás de toda esta gente que estaban escuchando y decía le dije yo le dije yo ¿por qué no me creyeron? mira que vienen ahora los gringos para contarle yo escuchaba a través de guías que me decían entonces fui muy curioso para saber por qué estaba diciendo esas cosas y después de una semana entera él nos dijo antes que vosotros vengan en mi pueblo Dios me ha mostrado todo lo que vosotros todo lo que tú me dijiste y me estaba diciendo sobre el día del reposo tienes que descansar en el séptimo día me dijo también de la comida que tiene que comer y que no comer me dijo también sobre la bebida alcohólica porque ellos acostumbran tomar masato es una bebida hecha de yuca cocinada fermentada y después se escupe en una olla grande y de ahí se hace fermento y Dios le dijo que no es bueno tomar el alcohol él no tomaba de dos años que hermoso entonces toda nuestra doctrina todas nuestras creencias él lo sabía y me asombró que Dios estaba obrando abriendo nueva y nuevos territorios que hermoso y si usted pudiera describir el método misional que usa que medio nos ha estado insinuando como articularía cuál es el método que usted usa nosotros vivimos entre ellos cuando entramos en un tribu una tribu entramos y hablamos con la gente empezamos trabajar con ellos comer con ellos vivir con ellos y después hacer a Jesucristo que sea accesible a ellos empezamos mostrarle nuestro cariño nuestro amor a ellos y después de ganar su experiencia ganar su confianza empezamos también a hablarle de Jesucristo empezamos a predicarle empezamos a utilizar parábolas que se encuentran en el mismo tribu para que ellos puedan entender hacerle entender fácil que bien ábrenos un poco acerca de la religión que tienen estas tribus porque supongo que el enemigo de la salvación no está muy contento con lo que están haciendo ustedes me recuerdo una vez que cuando llegué en un pueblo ellos estaban cantando ellos estaban bailando como se puede ver también en las imágenes y estaban era el día de los muertos estaban esperando que viene que los espíritus vienen visitándoles para que puedan tener una relación con ellos ellos son animistas las creencias en los espíritus me encontré una vez en una situación que la noche venían demonios en nuestro pueblo y estos creen solamente en apariciones demoníacas que ya están viendo lo que está pasando de modo que hay animismo pero también espiritismo porque hay manifestaciones de los demonios y sin embargo ustedes se animan a vivir en ese ambiente en que lugar viven pueden mostrarnos la vivienda en que ustedes viven y como duermen tranquilos allí como se sienten protegidos estábamos aquí está como se ve en la imagen tenemos una casa es una de las casas más modernas que podríamos tener nosotros pero hay otras también que son muy rudimentarias muy sencillas muy sencillas pero quiero decirle que la confianza que tenemos en Dios es porque Él está con nosotros me recuerdo una vez que estábamos en un pueblo y la guerra empezó entre ellos y cuando empezamos a predicar de la que aquel que va a morir aunque va a morir y si cree en Jesucristo resucitará Jesús vendrá y lo llevará con Él de una vez apareció entre nosotros dos ángeles grandes estábamos testigos yo y el equipo que estaba conmigo y empezamos a decir a la gente lo que ustedes están viendo están viendo que Dios está con nosotros de una seguridad plena que Dios está con nosotros como no puedes dormir tranquilo cuando el Señor está contigo ustedes han estado trabajando ya bastantes años allí además de compartir la fe de atender sus necesidades de salud han estado estableciendo algún tipo de edificio para tener culto donde adoran ellos cuando llegamos a los tribus de Abaruna Abarunas ellos nos preguntaron podemos hacer una casa donde Dios puede vivir con nosotros y empecé también a hacer los planes el año que vino empecé también construir como se puede ver ahora en las imágenes empezamos a construir nuestra primera iglesia en esta tribu fue muy difícil traer calamina cemento en este pueblo pero Dios nos bendijo y pudimos traer y hacer construir esta iglesia cuando llegó cuando se construyó la iglesia eran tan felices Dios está con nosotros tenemos una casa donde podemos también estar con nuestro Señor decían de modo que ellos mismos aceptaron esto a tal punto que querían tener su casa para adorar a Dios ¿cuántos adoran en esta construcción? ¿qué tipo de congregación tiene? están unas personas como 40 o 50 personas ¿qué tipo de himnos cantan? ¿qué canciones cantan? empezamos a instruirles empezamos a enseñarles el idioma castellano empezamos a través de los cánticos también porque en la noche es muy lindo escuchar cuando está todo silencio todo callado escuchas los himnos adventistas nuestra iglesia y es tan grande ánimo te da en el cuarto de mañana me recuerdo también que ellos levantan temprano y empiezan cantar o sea les enseñamos cantar en castellano para que puedan aprender el idioma y poder también comunicar con ellos ahora todo esto suena como una aventura usted su esposa su hijito construir templos vivir allí ¿cómo se mantienen ustedes financieramente? ¿quién les paga el sueldo? nosotros no tenemos sueldo nosotros vivimos por donaciones nosotros estamos en iglesias nos vamos a iglesias donde nos están invitando y nos están apoyando con dinero para poder trabajar esta esta labor y nosotros también creemos que Dios levanta personas para que que tiene ánimo que tiene voluntad propia que tiene corazón lleno de alegría para compartir para dar para que acabamos esta obra yo no sé si alguno de ustedes oyentes podría acompañar a nuestro hermano Cornel Stoyan en este viaje a este lugar que para nosotros sería bastante peligroso pero ya que muy pocos de nosotros podemos ir allá ¿qué tipo de consejo de orientación de ánimo les puede dar? puede ser uno misionero en otros lugares además de estas tribus Dios está llamando a todas las personas me recuerdo también de la de White que dice cuando un hombre se nace en el reino de Dios se nace como cristiano se nace como misionero yo creo que en primer lugar el misionero tiene que estar en su familia misionero en sus vecinos en su pueblo en su ciudad en su país y Dios también tiene llamados especiales para todo tipo de trabajo que él está dando muy muchas gracias usted está haciendo un paréntesis ahora está estudiando los últimos dos años en el seminario adventista de Sagunto España ¿quién está manteniendo en marcha este ministerio entre los Aguarunas y la otra tribu? nosotros después de entrar en un tribu en una tribu ponemos también la base de un anciano que puede vivir con ellos o otro hermano de nuestro grupo que puede vivir a su lado cerca de este pueblo para que pueda también mantener el contacto con ellos porque como pastores ahí no pueden llegar es muy peligroso para ellos las distancias son enormes nosotros también queremos sustentar queremos apoyar ese tipo de personas que ellos pueden también irse adelante allí y mantener la iglesia viva nos estamos acercando al final tal vez le hago una penúltima pregunta si alguien quiere comunicarse con usted a qué dirección electrónica debe dirigir su mensaje la dirección es Asayelio como también se puede ver también en la imagen en la imagen quiere compartir con nuestra audiencia algún pasaje favorito de la Biblia que puede animarnos a nosotros al escuchar y al pensar en lo que usted ha hecho con gusto con mucho gusto librándote de tu pueblo dice Hechos capítulo 26 con 17 de los gentiles a quienes a quienes ahora te envió para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados o sea Dios manda a sus hijos en todos los lugares en todo el mundo entre los vecinos donde tú puedes allí puedes trabajar por Dios para que ellos reciban el perdón de los pecados y que reciban a Jesucristo en su vida estamos muy agradecidos de haber podido dialogar con usted nos alegra que nos ha dado este testimonio vivo y les recordamos a los que escuchan diálogo al punto que regresaremos con otro programa entre tanto recuerden la gente más feliz del mundo es aquella que pone a Jesús y sus enseñanzas en el centro de su vida cada día deseamos que el Señor lo bendiga a usted con su esposa y con su hijito en esa tarea tan hermosa cuando regresen a esas tribus remotas en el Perú amazónico y nos despedimos a los dos de nuestros oyentes de nuestra audiencia pidiendo que el Señor también los inspire a ustedes a ser misioneros en el lugar en que Él los ha situado bendiciones y nos despedimos y nos despedimos